Sí, claro, los voy a agarrar. Me va a tomar tiempo, pero los voy a agarrar, hombre. A veces la realidad supera a la ciencia ficción. En ocasiones vemos películas y decimos, eso es tan falso que no puede pasar en la vida real. Lamentablemente algunas de estas cosas están basadas en hechos reales. Y es que esta semana fue súper difícil para Roberto Palazuelos, después de que un visitante le prendió fuego a una de sus cabañas, del hotel a How to Loom, propiedad del actor. Y aunque este incidente no pasó a mayores, ya se está buscando a los culpables, debido a que aparecieron en las cámaras de seguridad. Este es el muro de la fama y aquí te traemos toda la información, no te lo puedes perder, ¡bienvenidos! El actor, empresario y abogado Roberto Palazuelos tuvo una semana bastante difícil, después de que se dieron a conocer imágenes en las cuales un visitante intenta prenderle fuego a una de las cabañas de un hotel. Absolutamente todo quedó grabado en las cámaras de seguridad, donde se puede ver que un hombre acerca a un encendedor y le prende fuego a este lugar. La mujer que se encuentra a su lado no hace absolutamente nada. Palazuelos dijo que él no descansará ni un solo momento, hasta encontrarlos, ya que dentro de esa cabaña se encontraban personas, lo cual se hubiera convertido en una situación sumamente lamentable y bastante fea. El barbón ese, el día que me lo encuentre vas a ver la m*** que le voy a dar yo personalmente. Por fortuna, el personal del hotel de Roberto Palazuelos actuó rápidamente y las cosas no pasaron a mayores. Como absolutamente todo quedó grabado en las cámaras, se pueden ver en los videos que el personal hasta le está lanzando arena al fuego para poder apagarlo. Actualmente ya existe una carpeta de investigación y las imágenes de los autores no solamente están circulando por Quintana Roo, sino por todo México. Además estamos hablando de que eran adultos, no era un niñito por ahí que estaba jugando, piromaniaco, que quiso hacer una travesura. No, esto fue totalmente intencional. Además de que las autoridades estarán buscando por cielo, mar y tierra, para que los culpables paguen por sus hechos, se está buscando que no vuelvan a visitar este territorio del Caribe, en especial la zona de Tulum, en donde reside el también empresario. Esto quiere decir que las personas quedarían totalmente vetadas de este lugar, no solamente de un hotel, de dos hoteles, de unos restaurantes, de todo el territorio. Roberto Palazuelos lanzó una fuerte advertencia contra este sujeto que tal vez intentó incendiar todo el hotel y no descartó que esto haya sido para arremeter en contra de la vida del actor. A través de una entrevista con el programa de Primera Mano, el también abogado dijo que las autoridades ya iniciaron carpeta de investigación y está dispuesto a agotar todas las instancias para encontrar a los responsables. Para esto, el propio Roberto Palazuelos cruzó miradas con este hombre. Él y su acompañante estaban comiendo en el restaurante. Cuando Roberto Palazuelos lo vio, dijo que tenía una mirada muy rara y con sus propias palabras aseguró, Se me hizo una persona muy rara, le vi los ojos muy raros, como si estuviera bajo la influencia de alguna sustancia ilícita. La señora que lo está acompañando también. Y hay una tercera persona ahí que se les acerca. Ya está abierta la carpeta de investigación y los voy a agarrar. Me va a tomar un tiempo, pero los voy a agarrar. Palazuelos aseguró que tiene muchísimas imágenes de estas personas, no solo mientras le prendían fuego a la cabaña, sino también mientras estaban comiendo en el restaurante. La imagen del hombre y de la mujer se ven súper mega claritas. Y es que es más, como el hombre traía una barba pronunciada, ni siquiera traía cubrebocas. Gustavo Adolfo Infante le preguntó al también actor que si tal vez ellos eran extranjeros, a lo que Roberto Palazuelos afirmó. Que parte de la investigación era preguntarle a las personas que están trabajando en el hotel con los testimonios de los meseros. Pudieron saber que ellos se trataban de mexicanos, ya que al momento de atenderlos pudieron escucharlos y más o menos pudieron identificar el acento. Ellos son de nuestro país. Además no se vale que tengas la seguridad de niños de esa manera, estaban los hijos de mi socio ahí adentro. Así es, si esta situación no se podía poner más fuerte, adentro de la cabaña habían unos niños de 5 y 7 años. Lo que realmente nos pone a pensar qué era lo que estaba pasando en la cabeza de ese hombre. ¿Acaso lo estaba haciendo de una manera totalmente a propósito para las personas que se encontraban dentro del lugar? ¿Acaso era para remeter en contra de Roberto Palazuelos? ¿Por qué la mujer que está a su lado no le dice oye, espérate, ¿qué estás haciendo? Porque el hombre que está atrás de ellos no los detiene. ¿Acaso pensaron que al incendiar esta cabaña iban a recibir algún premio? Para finalizar su entrevista, Roberto Palazuelos dijo que la cara de ese hombre jamás se le va a olvidar. Y agregó que a pesar de que él no tiene enemigos, hay mucha gente envidiosa. Roberto Palazuelos también agregó, a mí se me hace que solamente es un loco, porque también estamos investigando. Si le dieron un mal servicio, pero al parecer no. O a lo mejor fue mandado por quién sabe quién. Pero realmente vamos a saber quién es. Y mientras se está investigando este incidente, yo quiero saber tu opinión. Este es el Muro de la Fama. Dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.